La globalización a la manera estadounidense ha terminado, se está construyendo un nuevo sistema que no dependerá de los caprichos de nuestros antiguos socios de Occidente, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Anotó que Rusia no quería seguir haciéndose ilusiones de que Occidente, que demostró ser totalmente indigno de confianza, poco fiable y mendaz, participaría de buena fe en los procesos de globalización que él mismo había creado y no abusaría de ellos. La globalización a la estadounidense se acabó. Algunos procesos, residuales tendrán que perdurar inevitablemente, pero en paralelo se está construyendo un nuevo sistema, tanto financiero como logístico, que no debe depender de los caprichos y el sentido de superioridad de nuestros antiguos socios occidentales, comentó Lavrov, agregando que Rusia tiene verdaderos socios dentro de los BRICS, la OCS, la CEA y la CEI. En su discurso pronunciado en el Foro Internacional Lecturas Primakov, el ministro de Exteriores habló también sobre la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que, según él, sigue siendo la principal fuerza impulsora en las relaciones no sólo con Rusia, sino también con otros países del mundo. La expansión de la OTAN sigue siendo, por así decirlo, el principal motivo impulsor de Occidente en las relaciones no sólo con la Federación de Rusia, no sólo con los países possoviéticos, no sólo con los países del antiguo Pacto de Varsovia, que ya están prácticamente todos absorbidos por la Alianza del Atlántico Norte, sino también en las relaciones generales con otros países del mundo, otras regiones del mundo, apuntó. Además, el alto funcionario expuso que la OTAN se negó descaradamente y sin sonrojarse siquiera a admitir que habían prometido tanto a Mikhail Gorbachev como a Boris Yeltsin no expandirse hacia el este, aunque había muchas pruebas de que mentían. En opinión de Lavrov, la OTAN penetrará rápidamente en la región de Asia Pacífico, tras lo cual reclamará la línea de defensa de la Alianza en el Mar de la China Meridional. Cuando la penetración de la OTAN en la región de Asia Pacífico se realice, y esto sucederá rápidamente, creo que volverán a enfatizar que la línea de defensa se mantiene, la OTAN es una alianza defensiva, sólo que la línea de defensa estará en el Mar de la China Meridional, puntualizó. En cuanto al líder de la alianza, Estados Unidos, el ministro consideró que el país se retuerce como un gusano en una sartén al no querer debatir el tema de los laboratorios biológicos militares en Ucrania. Se creó un enorme problema con la formación de laboratorios biológicos militares, hay docenas de ellos en Ucrania bajo los auspicios del Pentágono. Ahora los estadounidenses se retuercen como un gusano en una sartén, no quieren discutir el tema de ninguna manera, resaltó. Sin embargo, Lavrov precisó que Rusia está preparada para trabajar en el marco del Cuarteto de Mediadores para la Normalización en el Oriente Próximo, Rusia, Estados Unidos, ONU, Unión Europea, pero Estados Unidos evita cooperar. Estamos preparados para seguir trabajando junto con Occidente en el derrotero mesoriental. No fuimos nosotros quien congeló el funcionamiento del Cuarteto Rusia, Estados Unidos, ONU, Unión Europea, que como el único órgano legítimo se dedica a mediar en la solución del problema palestino-israelí, contando con la aprobación del Consejo de Seguridad, reiteró. Según él, Estados Unidos quiere dedicarse a ese problema por cuenta propia, suplantando los principios de normalización que acordó el Consejo de Seguridad de la ONU entre los que están. Capital en Jerusalén del Este para el Estado palestino, el retorno de los refugiados y el cese de la creación por Israel de sus asentamientos en tierras palestinas. La expansión de los BRICS en camino. Los BRICS pueden transformarse en una unión de 15 a 17 países si se satisfacen todas las solicitudes de adhesión, enfatizó Lavrov. Este formato, BRIC, Rusia, India y China, dio lugar a los cinco BRICS, que ahora gozan de enorme atención, y toda una fila de estados con pretensiones de ser miembros de pleno derecho está en fila. Si todos están satisfechos, los cinco se convertirán en entre 15 y 17 países, indicó. El 8 de noviembre, Argelia presentó una solicitud formal para ingresar al grupo de los BRICS. La idea de incorporar nuevos miembros al bloque la había planteado China en mayo pasado. Según Pekín, esto contribuiría a aumentar la influencia y la representatividad del grupo, así como a demostrar su carácter inclusivo y abierto. Después de eso varios países, entre ellos Argentina e Irán, han mostrado su disposición a sumarse a la asociación. El grupo BRICS es una asociación económico-comercial informal intergubernamental de cinco países en rápido desarrollo, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, donde se plantea el objetivo de fomentar el diálogo y la cooperación multilateral. Irán denuncia envío ilimitado de armas estadounidenses a Ucrania. El canciller de Irán afirma que el envío ilimitado de armas a Ucrania por Occidente ha complicado aún más la situación en este país. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Osein Amir Abdullahian, en una conversación telefónica mantenida este jueves con su homólogo finlandés, Pekao la había visto, ha abordado los últimos acontecimientos relacionados con las relaciones bilaterales y de interés mundial, como la operación espacial de Rusia en Ucrania. La República Islámica de Irán está en contra de la continuación de la guerra, incluido en Ucrania, y creemos que el flujo descontrolado de armas estadounidenses y europeas hacia Ucrania ha complicado aún más la situación, ha indicado el canciller persa. Terán ha subrayado en diferentes ocasiones su disposición para coadyuvar a las partes involucradas en dicho conflicto a buscar una solución diplomática y hacer todos los esfuerzos para poner fin a la crisis en Ucrania. Durante la conversación telefónica, Amir Abdullahian también ha informado a su homólogo finlandés sobre los últimos desarrollos en las conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones contra Teherán. Por su parte, ha visto a agradecido por haber sido informado sobre el estado más reciente de las negociaciones del levantamiento de sanciones y una vez más ha expresado su apoyo a la reactivación del acuerdo nuclear firmado en 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, o JCPOA, por sus siglas en inglés. En alusión a la cuestión de Afganistán, el máximo diplomático finlandés ha apreciado el papel constructivo desempeñado por la República Islámica en la acogida de refugiados afganos. Finlandia está lista para continuar cooperando con Irán para ayudar a los refugiados afganos y a los desplazados internos afganos, ha resaltado. Ambas partes también se han referido a los 90 años de relaciones diplomáticas entre las dos naciones y subrayado la necesidad de la consolidación de los vínculos bilaterales, además de abordar algunos temas consulares. Gracias por ver el video.